Música Buenos días queridos alumnos, vamos a estudiar el curso de gramática. El tema de hoy día es la leyenda. La leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. La leyenda permite expresar los deseos, los anhelos, los temores, los ideales y sueños que son parte de la visión global que tiene ese pueblo de su propia historia y de sus relaciones con la naturaleza. Características de una leyenda, tiempo y lugar. Este suele ser mucho más preciso que un cuento, ya que ocurre en un momento específico, aunque pasado y suele estar ligado a una región determinada. Personaje o héroe. Toda leyenda se centra en un personaje u objeto determinado, el cual es el responsable de originar los hechos principales de la narración. Los personajes pueden ser ficticios o reales, pero suelen tener características admirables, exageradas, que los ensalzan y los elevan a la categoría de verdaderos héroes. Acciones grandiosas. La leyenda se centra en los personajes y la grandiosidad de sus acciones. Esta característica es la que permite diferenciar con facilidad la leyenda del cuento y otro tipo de relatos. Se transmite de generación en generación, por tradición oral. Se fundamenta en un aspecto de la realidad concreta. Por su modo de divulgación, favorecen la introducción de elementos fantásticos. Muy bien, el reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos.